Vamos al cuarto evento de la tarde, distancia 1300 metros, la banca de primera de favorito el debutante Cruising and Crushing, de segundo candidato está Tracklord, fuera de posición el número 6 en el paño, Hickstead, acercando a Hickstead, también está afuera, Cruising and Crushing, un poquito inquieto el potro, detrás del arrancadero hay un palafrenero auxiliar, cuadra ya Hickstead, es el tercer candidato de la banca de primera, de cuarto está Lee Alejandro, siguen trabajando con Cruising and Crushing, siguen quietos pero es bastante cerca de su posición, se acercan ahí dos palafreneros, cuadra ya, Cruising and Crushing, preparados para la salida, 1300 metros es la distancia, listos, se mueve un poco ahora Ethan's Mission, también su compañero de establo, Hickstead en mejor posición, ahora se mueve algo, Lee Alejandro, listos, sí, están en competencia, los participantes Cruising and Crushing queda último en el salto inicial, la lucha por el primer puesto, afuera está Tracklord, dominando a Lee Alejandro que adentro corre en el segundo lugar, para el tercero, Believe and Miracle en la lucha con Hickstead, ahora se coloca en la quinta posición, ejemplar, Cruising and Crushing, Tracklord al pasar el poste de los 900 metros, domina por tres cuerpos y medio, para la segunda posición, la batalla es fuerte con Lee Alejandro, ejemplar Believe and Miracle y afuera el ejemplar Hickstead, entran a la curva y Tracklord dominando la ventaja de cuerpo y medio, Hickstead afuera para el segundo lugar, para el tercero, Lee Alejandro cerca de la valla, está adelantando el empleo, Cruising and Crushing, se acercan al poste de los 400 metros finales, Tracklord domina por un cuerpo, Hickstead sigue atacando afuera en el segundo lugar, Cruising and Crushing, está corriendo en el tercero, en la recta final, Tracklord domina, cabeza al frente, ataca afuera el empleo, Hickstead están abandonando juntos, Lee Alejandro por fuera, está pasando a la delantera, Hickstead por cabeza, Tracklord para la segunda posición y vuelve y ataca por dentro, para el tercero, viene afuera, está avanzando el empleo, Hickstead, es fuerte el ataque de Hickstead en la parte final, Hickstead por medio cuerpo, copando los honores del establo, Patricia llega a segundo, Hickstead. Emocionante por demás, la cuarta de la tarde y lo caza en la raya, número uno, Itans Mission, demostrando versatilidad, en la anterior por delante, hoy vengo de atrás y como quiera gano, el pupilo del Patricia Stable, Julio M. López es su entrenador y Héctor Hernández lo lleva a su segunda victoria de forma consecutiva 1-20 cerrado es el tiempo final para el pupilo del Patricia que logra llevarse la segunda posición con High Stick y Julio M. López también en los entrenamientos José Valls, su jinete y esto lo hicieron los representantes del Patricia en la pasada carrera del 9 de enero justamente así llegaron y Transmission High Stick y en esta carrera lo vuelven a repetir 1-6 son los ejemplares en cruzar en los primeros dos puestos la meta en esta cuarta carrera este Transmission estuvo cerrando alto en su proporción antes de 30 por 1 en banca de primera y como el el quinto candidato es la gran sorpresa de la programación hasta el momento quinto candidato 30 por 1